Se ha movido Se ha movido Esta por aquí, mira, 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 mira ¿Ves? Esta es la esquina, esta Bueno, voy a explicar un poco Hola amigos Hoy nos encontramos En un lugar extraño Un enclave rodeado por historias Y leyendas de monjes Marqueses y servidumbre Del que quizás nadie Sepa aún Su verdadera historia Somos los primeros En investigar la zona Así que Comenzamos la investigación Hola familia Hoy nos encontramos En Ayamonte Va a cambiar Es que mi pueblo hay de todo Y todavía falta mucho Hoy nos encontramos Aunque podéis ver que la construcción no es nueva ¿Vale? Ya Tamara Os la enseñará ahora Es más por el lugar Porque este lugar Fue frecuentado por monjes Perdón Muy bien Justo al frente Justo al frente Hay una muy antigua iglesia Nevada San Francisco Vale, aquí en Ayamonte Y justo detrás de esta casa Está lo que era la casa De un Marques de Ayamonte De hace Del siglo XVII XVIII Si no recuerdo mal o menos Ahora mismo no estoy yo Muy deshecho Nada, hemos llegado al sitio Y tal como hemos llegado Hemos escuchado un par de pasos Aquí detrás de esta habitación Tamara Aquí les voy a enseñar la habitación Entonces yo voy picando Yo me encontraba aquí ¿Vale? Mirando la zona Y justo detrás mía Escuché así esto Un poquito afuera Después asomó Tamara Y escuchamos aquí Como un pisar de piedra Que mirándolo bien no hay piedra Es madera O sea, no como una piedra Porque hubieran pisado una piedra Y nada A partir de ahí Hemos sacado Ahorita dos Ha dado respuesta rápidamente Cosa que la última investigación No dio Pero no Y nada Para mí es una alegría Así que Mucho más adelante Hay un pozo también De cuando los monjes Cuidaban esta zona Para los Marqueses Y para todas las zonas De aquí de Ayamonte Y nada He querido venir a este sitio Para probar Y Lo cierto es que hemos empezado muy bien Sigue dando aquí Por el centro Justo por el centro De esta zona No sé por qué Es curioso Mira, mira El sonido no sé cómo andará Porque hay mucho viento en esta zona Y aquí no hay ventana Toca el aparato Para que se enciendan las luces No tengas miedo No vamos a hacer nada Estamos aquí solamente para saber si hay alguien aquí Bueno, vamos a colocar Un sensor de movimiento Apuntando de aquí hacia esa habitación Que fue donde hemos escuchado los primeros ruidos Sí, ya por aquí Quiero que lo he puesto bien Pasa por delante ¿No? Me tiene súper curioso Porque es que solamente dé Aquí en el centro Dios Que le ya se ha pegado Acércate más Ya no da nada ¿Te puedes acercar por favor? A mi mano izquierda ¿Te puedes acercar? Voy a comprobar el sensor, ¿vale? No sé si no lo haces Sería activado No sé Mira, esto para que pueda ver Que no da en ninguna parte de la zona Pero mejor en el centro ¿Eh? ¿Y en la puerta? ¿Ahí? No Es lo mismo de movimiento Aquí en el centro ¿Dónde da? Mira, mira, mira Otra vez, mira No falla En esta zona de aquí ¿Te puedes acercar A mi mano izquierda otra vez? Y el mismo ¿Eres un monje De los que habitaba esta zona? De los que vivía en esta zona Puedes pasar por delante Del centro blanco Para hacerlo quitar Si eres un monje O eras un monje ¿Sabes? Necesito que me llene más Más luces De la parte que tengo la mano izquierda Si eres un monje O eras alguien Que habitaba a este lugar Mira, mira Estaba casi llegando ¿Verdad? Si Dios Habitaba a este lugar Acerca a mi mano izquierda Y llérenme todas las luces Que puedas Vivías alrededor de esta zona Va a ser que contesta ¿Sabes? ¿Has visto? Haciendo la lucecita Cuando hago la pregunta ¿Eras sirviente Del marqués? ¿Eras una mujer? Eras un hombre Si eras un hombre Necesito que estés Un poco más de tiempo Cerca del aparato Para acceder más luces ¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? Y vivía en los alrededores O en la zona ¿Es cierto? ¿Me enciende las luces? Para confirmar lo que he dicho ¿Eres un hombre y vivías aquí? ¿O alrededor? Mira, ahí está No quiero hablar más Nada Nada señor Nada pero muy, 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 muy bajito Dios, el leñazo ha pegado Vamos a la parte tercera A comprobar Sí, vamos a Decirla A ver también Señor Rubás Estas dos sin respuestas Ni una, ¿vale? Quiero enseñar el sitio Baja un poco Baja un poco la luz Porque hay gente Bajando por ahí Por la cuesta Señoras personas Se ve las personas Bajando de por abajo Como dije que estaban Un poco cerca de aquí Hacia allá En ninguna parte Solamente en este En esta zona Miramos aquí En la habitación Está aquí atrás Mira aquí ¿En cuál? Aquí atrás ¿Aquí? Aquí otra Si sale por fuera ¿Aquí? Ah, pues no lo sabéis Aquí va Miramos lo que hay en el suelo Si, con nosotros La energía que nos ha dado contactado antes Está cerca Ah, mi mano Mira, mira, mira Está cerca ¿Estás cerca otra vez? Ha sido decirlo Y se ha encendido Voy a hacer carta A la izquierda Para saber Si eres la misma energía Que ha contactado Con nosotros antes Voy a volver a hacerlo Voy a poner El sensor Este de luz Usando también En alguna zona En alguna zona Hostia Venga, 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 venga Venga, venga Me ha puesto No se ha ido Por aquí Dios Sigue dando aquí también Por aquí Se acercan más A mi mano Puede tocar el aparato Nello que tengo en la mano Si eres una energía mala No puede ser No puede ser de todas las luces O tirarme el aparato al suelo Escucha como se ha movido Toda la planta Esa de ahí Hay viento Pero no para que se ha escuchado ¿Verdad? Si Estamos acercando Se ha movido Se ha movido Como si estuviera así Con las fofas De las que están abajo Hemos colocado aquí Una barra blanca Como la he puesto yo ¿Vale? Si hay que pasara por delante Se encendería Esta es la luz ¿Vale? Y aparte del sensor Para ir comparado Si yo pongo Si yo paso Porque el texto Más abajo delante Se enciende La luz ¿Vale? Y mientras nosotros Vamos A la otra sala ¿Vale? Se echamos antes Haciendo de La vegetación Está dando Ha dado Un par de veces ¿Estás abriendo? Dios Te voy a poner esto Si no Ahora Si te puedes acercar A la izquierda ¿Vale? Aquí entra El movimiento De las matas ¿Vale? Y aunque caiga El viento El viento Está por arriba ¿Vale? El viento No viene por la parte De abajo Y la puerta Tampoco Mueva mucho La vegetación Que antes Sonó A 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 mi se propiene dame arroyo este árbol, fíjese tú. Dame. Pero solo antes puertas aquí. Mira dentro de la palmera, ¿lo puede ver bien? Voy a pisar esto para que pueda entrar. Se ha creado aquí como una especie de cúpula del árbol, fíjese tú. Se ha creado dentro de la misma zoja de la palmera seca. ¿Sigues con nosotros te puedes acercar a mi mano izquierda? Mario, cadenas. ¿Ha puesto Mario cadenas? Sí. Ha puesto Mario, ¿no? ¿Te encadenaron a este lugar? Espérate, que me caigo. ¿Qué haces? Que me caigo, coño. Polines. Que se me han metido los pinches por dentro del pie. Si, siéntate ahí. Espérate. Puedes comunicarte conmigo mediante el aparato que tiene Tamara en la mano, ¿vale? Tienes una fuente de unas 800 palabras por las que te puedes comunicar. Puedes coger la que más necesite en este momento para que se sepa. Mira cómo está andando en largo. Hostia, ¿lo estás viendo? Ahora, ahora. Entonces lo estabas cogiendo. En este lugar ocurrió una tragedia. Hostia. Sube más la energía. Sube más. Acércate más. Al aparato. Necesito que te acerques un poco más. Mira. Dios. Creo que va a llegar hasta el rojo. Si necesitas que se sepa algo de aquí, de lo que pasó aquí, si es que pasó algo, tampoco sabemos. Por el aparato que tiene, ya llega hasta el máximo, ¿eh? Por el aparato que tiene Tamara en la mano, te puedes expresar. Puedes coger una palabra de las que ya entras, para más o menos comunicarte. Cristin. Está llegando al máximo, ¿eh? Nadie te está dando cuenta. Pon aquí, Cristin. Tengo nada encima, nada más que la linterna y la llave dentro. Si me había llegado hasta el máximo otra vez. ¿Cómo te sientes? ¿Qué onda por ahí atrás? Está pendiente. Pues tenemos la cámara. Yo estoy bien dentro. Y no me fío mucho de la gente que mueve a venir por ahí. Ya. Tiene que haber puesto el sensor mirando por la puerta. Sí, pero vamos. El foco al coger la cámara se cae. Ay. Espérate que es que... ¿Esta está mal agrada mucho? No. Es que es un poquito... Están moviendo las hojas, date cuenta que no se mueve ninguna. Con mucho viento que haya, las de arriba se escuchan, ¿vale? Pero las de aquí atrás que están en el suelo prácticamente. Ay. Ha puesto algo, no lo leí. Vuelve a acercarte. Hostia, vuelve a acercarte. Está dando al máximo. Vamos. Sí, es que yo no puedo. Tu energía es buena. Enciende todas las luces que puedas. Si eres una energía buena. Me la gozas. Es una energía mala. Enciende todas las que puedas. Durante el máximo tiempo que puedas. Porque si eres una energía mala, tienes que tener poder para tirar separato al suelo. Puedes hacerlo. Voy a estirar separato al suelo. Joder, como escuchan las hojas detrás, eh, tío. Vamos a ver. Vamos a probar que no hay nada, ¿no? Nada. Nada. He encontrado esto aquí debajo de esta palmera que es increíble que las antiguas hojas de esta palmera ya seca, de saber cuánto tiempo, ha hecho una... Dios, ha llegado... ¿Has visto el mercado? Sí, sí, está dando. Eres la misma energía que comunicó con nosotros dentro de esa zona, de la casa de antes. Me. 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 Lejos. Me. Es barrio. de aquí, no creo, si no, no daría, no tiene sentido, no será el ruido que hemos escuchado, casi os decía lo de ruido, pues vamos a volver a la casa, vamos a poner en la casa un aparato, vale, una aplicación, que se llama Spiribox, por la que puedes comunicarte con nosotros directamente, cogiendo la palabra que más te antoje decir, o que necesites decir, te vienes a la casa, esa que está ahí, no a mi casa, mira, enciéndeme un poquito más de tiempo a Aron, mira, 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 te vienes con nosotros a esa casa de atrás, y allí comunicarte con nosotros con el otro aparato, ¿te llamas Aron? Bueno, pues si quieres seguir comunicándote, tienes que venir a la casa que está allí, ¿vale? ¿Estás de acuerdo? Enciéndeme más luces, ¿estás de acuerdo? No estás de acuerdo, es que no se quiere comunicar, de todas formas vamos a la casa, pues nada, cuidado Tamara, toma, dame, déjame mi camino allí, toma. La verdad que el terreno es complicado, hay que decirlo, el terreno es complicadito, aquí en plena noche, sin haber venido antes a inspeccionar al sitio, eso es lo gracioso, ya que hemos tenido horas, pero bueno, yo creo que es lo guay, la esencia de estas cosas, el no saber que hay, pues ya estamos aquí, en la casa otra vez, ¿Y qué te parece, Tamara? Si ponemos el speedball en la habitación esta de aquí atrás? Ah, pues vale. ¿Eh? Está el bando. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Aquí antes, antes dijo la palabra niño, ¿hay algún niño aquí en esta zona? Quiero que si... Si de verdad hay aquí energía con nosotros, que digas mi nombre. Flippalo eh. Solo quiero que me diga si o no. Esta mala dicha ahora vamos. Que me diga si o no. Esta zona fue frecuentada por monjes también. Oye, esta clarito eh. No hay tantas voces como tal vez en la esturada, verdad? Si, si, si. Necesita que se sepa algo de aquí de esta zona que haya ocurrido aquí algo? El niño, el niño tiene que ver algo con el pozo que hay tapiado unos metros mas adelante. Si. 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 ¿Estáis aquí? Sí. Un poquito ahora. ¿Eso lo hizo? Ese no lo hizo, alguno de aquí lo hizo. ¿Quién no lo hizo? El planeta. El planeta. El planeta. Yo. Yo. Má. Te digo. Chao. Y como no te calles, después te va a escuchar una... Una estilis. Pregunta. Pregunta y no callamos. Pregunta y no callamos. Cosas así. Todas las energías que hay aquí, en este lugar, son femeninas? Sí. No. 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 ¿Podíais decirnos vuestros nombres? No. Para todos. Eres bien. Sí. Cambiéndonos. Está haciendo nombres, ¿eh? Sí. Sí, sí. Cambiéndonos. Escucha, ya está. Ya está. No hay mucha gente. No hay nada. Y yo es que tengo la sensación de que hay un niño. No. 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 ¿Tenemos que irnos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que irnos? ¿Ella? ¿Ella es la que debe de irse? 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 ¿Era ahí maltratada las mujeres que había aquí? ¿Ella es la que debe de irse? ¿Eres tú el que las mantiene aquí? ¿Por qué no nos deja marchar? ¿Nada? ¿Nada? Pues nos tenemos que marchar. Nos vamos, como no queréis hablar con nosotros, pues nos vamos a ir. Adiós. Nos vamos, ¿vale? Hemos intentado sacar información, vamos a intentar ayudaros en lo que podamos, pero no veo que no... ¿Qué va? ¿Qué va dicho? ¿Qué va? ¿Y si os dejamos una bolita blanca, os ayudaría algo? Increíble, que nos hable siquiera. ¿Qué va? 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 Pues nada, nos vamos a marchar. Si hemos molestado, nos lo sentimos. Y nos vamos ya, vale el lugar. Os dejamos en paz. Os dejamos en paz. Hemos intentado ayudar en lo que hemos podido. Nos marchamos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno amigos, este sitio no ha venido nadie a investigar aquí. Me ha ocurrido a mí porque me coge cerca de casa también, aparte. Y aparte que la zona, yo sé que era, tenía su historia. El lugar nuevo, ahí la construcción es reciente, pero lo que es el suelo, la zona esta de alrededor, era frecuentada por monjes, por un marqués y por una historia. Incluso cementerios abandonados que ya no están. Y pensé que era buena idea. Lo habéis visto, ha visto actividad con el K2, nada más llegar. Por el espíritu, hablar lo mínimo. No sabemos tampoco la razón, pero no. Una va a entrar, en el cual en uno de los cuartos sentimos dos pisadas fuertes, una detrás mía y Tamara Reza Samoy escuchó otra por las dos zonas. Y pienso que actividad, como habéis visto, la hay. Y nada, espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. Venga, hasta la próxima.